Que yo estoy solo No se te ocurra ni pensar que yo estoy solo Porque me ves sin un amigo noche y día Porque en mi mesa nunca tengo compañía Que yo estoy solo No se te ocurra ni pensar que yo estoy solo Si no frecuento los lugares del pasado Y te comentan que no estoy enamorado Cómo sentirme solo Si a tu lado he vivido Con todas esas cosas que me has dado y me has quitado Que he ganado y he perdido Cómo sentirme solo Si a tu lado he vivido Si hay tanto para recordar y tantas cosas que soñar Que no hay lugar para el olvido Que yo estoy solo No se te ocurra ni pensar que yo estoy solo Porque camino indiferente entre la gente Y tú me ves con la mirada tan ausente Que yo estoy solo No se te ocurra ni pensar que yo estoy solo Porque te juro en lo que resta de mis días La soledad no podrá hacerme compañía Cómo sentirme solo Si a tu lado he vivido Con todas esas cosas que me has dado y me has quitado Que he ganado y he perdido Cómo sentirme solo Cómo sentirme solo Si a tu lado he vivido Si hay tanto para recordar y tantas cosas que soñar Que no hay lugar para el olvido Que no hay lugar para el olvido Que no hay lugar para el olvido